Sí, este pedido de informe, este proyecto de minuta de comunicación fue ingresado en la sesión del pasado martes y bueno, contó con la aprobación de todos, con el acompañamiento de todos los concejales por lo que fue sancionado, fue votado, sancionado por unanimidad y como vos decías, bueno, tiene como objetivo solicitar informe al Departamento Ejecutivo Municipal acerca de unos cuantos puntos en relación a la obra que está llevando adelante en el Cine Teatro Rivadavia es un proyecto que hace rato teníamos en el tintero, digamos y que bueno, esperamos un tiempo prudencial para poder presentarlo reunir la información que estábamos necesitando para eso y es un poco también una inquietud y una consulta de los vecinos en la calle una preocupación de muchos sancarlinos así que intentamos reunir un poco, absolutamente todas las dudas que teníamos respecto a esta obra y las canalizamos a través de esta minuta ¿Cuáles son los temas que ustedes cuestionan, por ejemplo, o que piden informes? Puntualmente, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el patrimonio histórico san carlino y hay cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el estatus legal de lo que va a hacer esa obra y con el monto, con la inversión Respecto de lo que es en sí la parte de Ilicia, todos vimos que hace un par de meses la municipalidad derrumbó la fachada del edificio del Cine Teatro Rivadavia siendo que ese edificio, el propio intendente reconocía que es un edificio de valor histórico hay una ordenanza que prohíbe hacer eso alrededor de la plaza justamente los edificios que tienen fachada histórica solo se permite cuando las condiciones técnicas lo ameriten por ejemplo, si se estaba por caer por eso es que esperamos un par de meses para ver si era una cuestión técnica por ejemplo, de riesgo de derrumbe y se iba a reconstruir el frente bueno, no se reconstruyó esa es una de las grandes cuestiones que queremos saber el intendente dijo expresamente siempre que se iba a mantener el edificio el valor histórico, el valor arquitectónico y lo primero que hace es tumbar la fachada del cine lo cual nos parece una barbaridad por otro lado, nunca tuvimos... la fachada está dentro de los edificios históricos sí, exactamente no es una fachada más allornada de la década del 40 no es una fachada más y además hay una ordenanza que dice específicamente que en lo que es el área fundacional y sobre todo frente a la plaza San Martín no se pueden tocar las fachadas salvo que haya un estudio técnico que así lo amerita por eso preguntaba si la fachada no era más reciente no era la del 30 no, no, pero más allá incluso esa ordenanza no difunde no tiene fechas sino que marca un área geográfica en la cual está totalmente incluida porque además el propio título de ese sector de la ordenanza dice las inmediaciones de la plaza San Martín o de la plaza principal por otro lado, el consejo nunca vio el proyecto de obra no sabemos cuánto se ha gastado vemos que por las cosas que se han hecho es una obra evidentemente millonaria pero el intendente nunca informó al consejo cuál era el presupuesto cuánto se gastó a la fecha sabemos que en notas que le ha hecho la prensa que las hemos visto ante esa pregunta el intendente dijo y tendría que sentarme a sumar facturas o sea, una muestra mayor de que no quiere decir cuánto sale la obra o de que no tiene ni idea de lo que está haciendo entonces desconocemos cuánto está gastando y por eso nosotros hemos dicho que la obra del cine de teatro de Rivadavia es un gran agujero negro en las finanzas de la municipalidad y que quede claro porque lo primero que intenta el intendente achacarnos en esto es que queremos culpar a la comisión de la biblioteca que no tiene nada que ver la comisión de la biblioteca lo que hizo fue aceptar en definitiva que la municipalidad llevara adelante la obra con una carta de intención en el año 2010 hace cuatro años que esta obra está en marcha supuestamente está en marcha entonces la comisión de la biblioteca no tiene nada que ver porque los fondos son enteramente municipales y el único que maneja esos fondos es el intendente nadie más ni los concejales ni los empleados municipales ni la comisión de la biblioteca solo el intendente municipal entonces esta obra es el gran agujero negro de las finanzas municipales porque nadie sabe cuánto gasta el intendente no lo rinde no sabemos en qué gasta cómo gasta cuánto gastó el propio intendente en el año 2010 cuando presentó su proyecto que nosotros desde ese momento ya no lo aprobamos porque el intendente no nos supo no nos quiso decir cuánto iba a gastar cómo se comprometió que cada 15 días a los 15 días de que hiciera cualquier cosa en ese edificio le iba a notificar el consejo pasaron cuatro años y nunca nos informó nada y hay otra cosa que también es grave y es que el edificio sigue siendo hasta la fecha por lo menos hasta donde sabemos de una entidad privada que es sin fines de lucro pero que es privada al fin y que es la biblioteca popular Centro Rivadavia entonces está gastando millones de pesos de fondos públicos de todos los sancarlinos en un edificio que es privado entonces nosotros también queremos saber si va a haber un comodato si la biblioteca se lo va a ceder al municipio para que tenga uso público durante un tiempo si la municipalidad lo va a comprar quién va a mantener el edificio cuando esté terminado quién va a pagar el personal para que el edificio funcione entonces lamentablemente en un municipio que maneja este año 50 millones el año que viene el proyecto de presupuesto es de 60 millones de pesos desde que el intendente es intendente hasta ahora ha manejado casi 180 millones de pesos de todos los sancarlinos y no tenemos idea de la única obra grande que ha llevado adelante el 7 años de gestión no tenemos ni idea de cuánto gastó cómo y tampoco lo ha querido informar ¿se aprobó este pedido de informe? sí se aprobó por unanimidad en general bueno recibimos el acompañamiento de todos los ediles compartiendo un poco las dudas las inquietudes que giran en torno a esta obra que son muchas como decía Hernán desde los 4 años y medio que pasaron desde que esta carta de intención llega al consejo y se aprueba y sale a la ordenanza el consejo permanece absolutamente al margen no teniendo ningún tipo de información al respecto y como se decía también hace un momento esto viene de un mensaje del departamento ejecutivo municipal donde el propio intendente se compromete a informar al consejo transcurrido los 15 días y dice la ordenanza de cualquier acto que llegue adelante que tenga que ver con la obra de ejecución de obra propiamente dicho o acto administrativo así que también vale la aclaración estamos pidiendo toda esta información por escrito al consejo municipal porque últimamente hemos tenido estas especies de visitas que vienen al consejo luego de un pedido de informe que son muy muy productivos sobre todo para las cámaras pero que luego al consejo no le quede información en concreta para respaldar pero eso que dice el intendente supongamos en el consejo no quedan versiones taquigráficas que después se puedan no porque son reuniones de comisión no tienen validez no es en una sesión y además el intendente en esas reuniones siempre se compromete a mandar información que nunca manda pasó lo mismo por ejemplo con el supuesto plan maestro de desagües de la ciudad que hace de abril del año pasado que lo estamos esperando y que se comprometió a enviarlo incluso hemos hecho pedido de informe lo hemos solicitado y nunca llega en este caso Música 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 Gracias.